¡Es el pequeño delfín que hacía! ¿Por qué las hormigas se meten a tu casa? La respuesta está aquí Pero bueno, vamos a comenzar de una vez por todas Hay que ponernos a pensar que las hormigas están en todo el mundo Hay un dato que afirma que el mundo tiene muchas toneladas de peso Y ese peso son más por hormigas que por personas en realidad Entonces hay que ponernos a pensar de eso Simplemente en México, solamente en la Ciudad de México Hay 2080 tipos de hormigas Entonces, solamente en la Ciudad de México Si nos empezamos a desglosar hacia todos lados Hay millones y millones de cantidades de hormigas Que unas son muy similares, que otras nada más cambian una letra Pero al final de cuentas son diferentes Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar Una vez que nosotros ya tenemos claro que las hormigas están en todos lados En todo el mundo ¿Atrás de esta pared? Ahí hay una hormiga Y eso te lo puedo asegurar Allí abajo hay una hormiga Igual tú Si tú volteas al techo Ahí en ese techo, en la separación del techo Ahí hay una hormiga En todos lados va a haber una hormiga Entonces hay que ponernos a pensar de esa manera Hay que ponernos a pensar el por qué las hormigas entran a tu casa Desafortunadamente no entran porque les caigas bien O porque seas buena onda Las hormigas entran por algo Las hormigas se manejan por vibraciones Y también por el olfato Obviamente no es como que su olfato sea el mejor Pero sí lo llegan a percibir Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Hay que suponer que las hormigas se metieron a tu casa La pregunta es ¿por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Y por qué se metieron a tu casa? Ustedes no me van a dejar mentir El sitio donde más se meten las hormigas en nuestras casas Es en la cocina ¿Y por qué en la cocina? Simple y sencillamente porque ahí está toda la comida Las hormigas al igual que nosotros comen Si tú no sabes qué comen las hormigas En el video pasado justamente explico de eso De los 5 alimentos que las hormigas prefieren Entonces si no sabes cuál es Te recomiendo que lo vayas a checar O si no al final de este video te va a salir Pero esa es otra historia Las hormigas obviamente van a ir hacia tu cocina O a algún lugar donde haya comida Y específicamente donde se te haya caído Es muy raro que una hormiga vaya justamente Y quiera abrir la bolsa de pan Ya que no huele Obviamente si tú dejas abierto mal No sé, por ejemplo La bolsa de los bolillos Obviamente va a oler Y si las hormigas pueden pasar por ahí Van a pasar Pero es por eso por lo que Yo te recomiendo lo siguiente Siempre checa por qué lugar O qué es lo que vas a dejar Hay que seguir al caso de la cocina Hay que suponer que justamente Tú estabas haciendo unas tortas Y al momento de partir el bolillo Las migajas se cayeron Se cayeron al suelo Obviamente Y tú no las quisiste recoger Que es lo que pasa Que después de un tiempo Cuando tú regresas a la cocina Te das cuenta que hay montones hormigas Y esto por qué es Te lo voy a explicar de una forma muy sencilla Y de la forma más rápida posible Nadie se ha preocupado tanto por mí Pasa esto Esta de aquí es la migaja de pan Ok Vamos a poner una migaja de pan Ahí está Perfecto Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Va a llegar una hormiga Y va a decir Oh mira Aquí hay una migaja de pan Pero yo no la puedo cargar sola Entonces Va a regresar a su hormiguero A decirle a sus compañeras Que hay una migaja de pan ¿Qué es lo que pasa? Ahora ya no va a ir esta Ahora ya no van a ir las dos Cuando las dos lleguen a la migaja de pan Van a decir Hey es cierto Hay una migaja de pan Pero no podemos cargarla entre dos ¿Qué vamos a necesitar? Más personas Y así Se regresan al hormiguero Y ahora vienen cinco Y entre cinco Ya la pueden cargar Y se la empiezan a llevar De poquito en poquito Así es Pero ahora ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas llegan a decir Es que hay una fila de hormigas Y lo que dicen fue matarlas No Eso está mal Y te voy a decir por qué Fuimos timbados Timbados Embaucados No solamente porque estás matando a las hormigas Que simplemente están yendo por comida Está mal Porque como ya les dije Las hormigas se transmiten por vibraciones Y por los olores Entonces hay que suponer Que había de estas cinco hormigas Tú les aventaste la chancla Y se murieron cuatro Y solamente una estuvo herida Pero se regresó al hormiguero En la apariencia Las hormigas ya se fueron Y listo Pero ¿Qué es lo que pasa? Esta hormiga que siguió viva Va a llegar al hormiguero Y van a decir ¿Qué creen? Ya no trajimos la migaja de pan Porque nos mataron Entonces ahora necesitamos No solo cinco Sino ahora vamos a necesitar Diez hormigas Para que entre estas diez hormigas Se lleven Cuatro A estas cuatro hormigas muertas Y las seis restantes Se lleven La migaja de pan Que sobró Y así sucesivamente Esto vas a enterar tú En un ciclo infinito Ahora Hay personas que llegan a decir No es que con un chicle Checas dónde están Y ahí los pones Este El chicle Justamente en la puerta Del hormiguero Para que ya no salgan No Porque volvemos a lo mismo Las hormigas están en todos lados Ustedes pónganse a pensar Yo ahorita He estado haciendo La sección de las hormigas De pavimento Y si A pesar de que Ellas donde hacen su hormiguero Es tierra En la parte de abajo Sigue siendo concreto Ustedes lo saben Y si las hormigas Tienen la capacidad Obviamente muy lento De hacer un hoyito Para entrar Y después salir Va a pasar lo mismo Con las paredes Va a pasar lo mismo Con los techos Con el suelo Y con todo No estoy diciendo Que las hormigas Sean una plaga mala Aunque hay personas Que les llegan a molestar O les llegan a desagradar Porque sí Al momento de que Hay personas Yo también lo he llegado a sentir Cuando tú ves muchas cosas juntas Sientes raro Como que te dan escalofríos Pero no por eso Debes de matarlas Ponte a pensar en eso Y menos por lo que Te acabo de explicar Entonces Si tú no sabías Por qué las hormigas Se meten a tu casa Es básicamente por eso No se meten nada más Porque sí No se meten Porque hace mucho calor O porque hace mucho frío Se meten porque están en busca De un objetivo Yo les voy a contar La historia que me sucedió Justamente ayer Aquí justamente En este espacio Donde ustedes estaban viendo Había una mosca Entonces mi mamá Fue muy generosa De matar a la mosca Después de matarla Y de dejarla en el suelo No la encontramos ¿Qué fue lo que optamos por hacer? Pues nada Ahí se va a quedar Yo estaba justamente Sentado del otro lado Estaba jugando Y ya eran eso Como de las 11, 11 y media Aproximadamente Entonces viene mi hermana Y me dice Oh mira Hay un montón de hormigas Las voy a matar Y yo le dije No ¿Qué te pasa? Entonces cuando me acerqué A ver qué eran las hormigas Que estaba viendo Justamente todas estas hormigas Estaban comiendo A las demás moscas Bueno Estas hormigas Estaban comiendo a la mosca Que no encontramos Que estaba desde el otro lado O sea Ya la habían trasladado Hasta acá Y fue por eso Por lo que yo me puse a pensar Pero ¿En qué momento se metieron? Y es que empecé A investigar más Sobre este tema Y aparte También por las cosas Que he vivido Y por algo que todo el mundo Ha experimentado Alguna vez en su vida Pero bueno Sin más Espero que este video Te haya gustado Y sobre todo Que te haya funcionado Para que la próxima vez Que tú veas tus hormigas O veas que hay hormigas En tu casa Sepas más o menos Por qué son Igual Si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas Y a que dejes tu buen like Estamos ya A 30 seguidores A 30 suscriptores Y llegar a los 1100 A los 1100 Y el próximo video Va a ser El video más legendario Del canal Entonces Si quieres saber De qué se trata Te invito a que te suscribas Al canal Y que actives la campanita Para que sepas Cuando se subió ese video Ahora ya también Ya que pasó Que estás por ahí Me puedes dejar Un buen comentario Diciéndome qué pasó O simplemente tú Tú cuéntame Cómo es Como te enteraste De que había hormigas En tu casa Ya de paso Si quieres Y si te interesa Comparte este video Con tus amigos Para que más personas Lo vean Y bueno Te invito también A que me sigas En mis redes sociales Ya sea Facebook Twitter Instagram TikTok O cualquier otra más Yo te recomiendo Sea en Instagram ¿Por qué? Pues bueno Porque en Instagram Me estoy subiendo El avance de las hormigas El avance del hormiguero Igual si no Puedes checar La lista de reproducción Del canal Que están todos Los videos de hormigas Y si no me conocías Yo soy Manuel Nolen Y nos vemos Hasta la próxima Chao 1, 2, 7, 3 Down the Rockefeller Street Life is marching on Do you feel that? 1, 2, 7, 3 Down the Rockefeller Street Everything Expecto